¡Muy buenas chavales! ¡Es Cremelo! Y estamos en RainbowSusage Disculpad la poca iluminación de... bueno, en este caso de mi setup, del cuarto Más que nada se me fundió ayer la luz y bueno, pues eso es lo que hay Por cierto, ayer me pusieron también la segunda dosis de la vacuna del COVID tal y cual Así que me notaréis un poco más pochillo, ¿vale? He dormido hoy fatal, de hecho no he dormido absolutamente nada Pero bueno, tengo un poco de dolor de cabeza tal y cual, pero bueno, los típicos síntomas de la vacuna, ¿vale? En plan que igual está un poco más cansado, pero bueno, así que si me notáis así, pues eso, ¿vale? Vamos a ver esto por aquí, porque ha salido hace escasos minutos y dice Por favor, manténgase alejado del área de consulado, todo está bajo control Aquí tenemos el trailer, ¿vale? Que ahora lo veremos, no preocuparse Pero antes vamos a ver todo lo que contiene el evento que empieza mañana, ¿vale? Ahora veremos el trailer del evento, perdón, el evento se llama Containment Que por... bueno, por eso hace unos días os dije a ver que te vamos a tener que contener, ¿vale? Y es un pequeño spoiler, porque el tema de cómo se llama el evento lo sé desde hace literalmente dos semanas, tres semanas Pero claro, como no se puede decir nada, y ya sabéis que estoy con el tema de frustraciones con Ubisoft Que no, no, literalmente me tienen cogido ahí por los huevotes En fin, del 3 al 24 de agosto, la contención del brote está en tus manos Ahora veremos cómo ya hemos dicho todo eso Y hay noticias muy buenas para la gente que no quiere gastarse un duro Porque habrá bundle gratuito, además de alfapaz de pago, ¿vale? Pero poquito a poco Interrumpimos nuestra misión habitual para informar de una situación de una magnitud sin precedentes Al parecer, una forma de vida desconocida se ha instalado en el consulado francés de Costa de Marfil Se ha enviado un equipo de agentes de React para neutralizar la amenaza Por cierto, mañana, día 3, estaremos en directo jugando al evento Y además vamos a jugar bastante al evento porque sé que se va a poder farmear y mucho el pase de batalla ¿Vale? Así que, bueno, estaré por ahí y quien quiera jugar conmigo pues ya sabe que esté por ahí en directo ¿Vale? Conmigo, caramelo barra ninja, es mi canal de Twitch Así que lo tenéis, ¿vale? Dice, ¿ha venido simplemente para destruir o para reemplazarnos a todos? Dice, React y Proteanos Eh, Proteanos, vaya nombre más feo para los enemigos, ¿no? Pero bueno, esto no ha hecho más que empezar La bacteria quimera acampa a sus anchas en el consulado La fuga de gas, que en principio fue lo que se comunicó al público Ha resultado ser un peligroso organismo que pone en riesgo nuestra seguridad Las autoridades han establecido un perímetro que cerca el lugar con la esperanza de contener la amenaza Y que no afecta a los ciudadanos Uf, que ganas tengo de jugarlo mañana, ¿eh? Por eso tendréis, obviamente, el directo que estaremos ahí prácticamente todo el día en el momento que empiece También tendréis un vídeo y el contenido de todos los... bueno, en fin, de todos los alfapacks, ¿vale? Los agentes de React ya están allí para contener el brote Y su objetivo es controlar la situación lo más rápido posible Algunos de esos agentes enviados para esta misión son... Iku, Ace, Blackbeard... Blackbeard, WTF... Cero y alguno que otro más Oh, mamá El parásito es traicionero Ya que genera a los proteanos Ve, nombre más feo Monstruosas versiones de otros agentes conocidos Estos defensores no cesarán en su empeño por ayudar a la bacteria a que se expanda Son Aruni, Jaeger, Kaif, Mira y Warden De hecho, lo tenemos justo por aquí arriba, ¿vale? Como estáis viendo, proteanos y el equipo React Perdón, para la gente que no lo sepa, estuvimos jugando el equipo React Que éramos MáquinaWin7 y yo En su momento probando el evento de... Perdón, el juego de Rainbow Six Extraction Que sí es este evento... Sí, este evento es para... Para darle un poquito de publicidad al juego, ¿vale? Que vendrá dentro de mucho tiempo Porque lo cancelaron, o sea, lo retrasaron ¿Serás tú quien detenga a las películas de la quimera o permitirás que se expanda? Hombre, cuapo, gente Oh, mamá Los nidos En containment, atacantes y defensores combaten por los nidos de la bacteria Los atacantes deben destruirlos Es decir, aquí nos van a enseñar lo que hay que hacer incluso en el evento Bonito Y los defensores deben protegerlos En nidos de élite, el objetivo principal Permanecerá en un estado invulnerable Hasta que los atacantes eliminen sus dos nidos secundarios En el bando contrario, los proteanos deben defender los nidos a toda costa Hasta que el tiempo se agote Como en cualquier partida de evento Otra solución para ambos bandos es aniquilar por completo al equipo enemigo Los defensores no dispondrán de armas Lo que les deja solo con ataques cuerpo a cuerpo Pero no creas que eso supondrá una desventaja Al no tener las restricciones que conlleva la condición humana Los proteanos son más fuertes y rápidos que sus rivales Todos ellos tienen la habilidad de Oryx de embestir y trepar a trampillas Y también el puñetazo de Aruni Y si todo esto falla, pueden contar con el alambre de espino Como dispositivo secundario para mantener en raya a los atacantes Pues por supuesto, claro, son unos alienígenas Unos parásitos que le han metido ahí todo el virus a los operadores Y obviamente pues tienen alambres de espinos Obvio, claro, súper natural, súper básico, claro que sí Vale, pues lo explico gente, es un 5 para 5 Los atacantes tienen 600... No, perdón, los atacantes son atacantes normales y corrientes Con su armamento normal, creo que no tienen habilidades Si no recuerdo mal o si, no lo sé Los defensores tienen 650 de vida Ya os digo yo que las escopetas aquí no van a servir de mucho ¿Vale? Corren un montón De eso son todos velocidad 3, incluso un pelín más Tienen todas las habilidades de embestir como ya hemos dicho También tienen el puñetazo este de Aruni, etc, etc Pero bueno, vamos allá Esto va a interesar a mucho La colección containment La colección containment incluye 33 elementos Bueno, lo tenéis por aquí, ¿vale? O si no, lo pongo prácticamente por aquí ¿Vale? Son 33 alfapacks Lo dejo justo por aquí para que podáis leerlo y tal, ¿vale? Serán 33 alfapacks Que en créditos R6 La colección completa serían 9.900 créditos R6 ¿Vale? Y si se pueden pagar en este caso con puntos de reconocimiento Serían 412.500 puntos de reconocimiento Puntos Vamos a poner puntos por aquí Venga, puntos de reconocimiento Pero todo Algo a añadir Es que en este caso han bajado el precio de las suscripciones de Twitch ¿Vale? Para la gente de Latam Creo que cuestan la mitad Incluso hay países en los que cuestan como 4 veces menos ¿Vale? Así que os animo a que mañana os suscribáis ¿Vale? Hoy lo he dicho y no voy a hacer directo porque Me encuentro bastante pochillo Estoy haciendo este vídeo porque Bueno, porque es mi trabajo como tal ¿Vale? El tema de buscar y hacer aquí la información Pero bueno En fin Vamos al lío Mira que guapo Estos son los 5 bundles que vamos a tener ¿Vale? Tenemos el de IQ Tenemos esta para aquí Bueno, estos son algunos de ellos Porque realmente vamos a tener muchos más ¿Vale? Pues eso creo Porque claro, si son 5 y 5 Pues eso Desafios semanales Esto es lo bonito Desafío Hay que ganarse la vida Gánate el sueldo con este desafío De Ubisoft Connect Juega 5 partidas en el evento Containment Y consigue un set completo Para Big Hill en Rainbow Six Extraction Ah, va a ser Extraction Ok, bueno Vale, ok, ok Bonito Y en fin Por aquí estaría todo esto Vamos a ver igualmente Pues para eso estamos aquí La verdad El tema del eventito El tema del trailer Así que vamos al lío Está todo puesto correctamente Vale, sube un poco el bullman Y adelante No lo he visto ¿Vale? He visto nada más que al principio Del 3 al 24 Vale Inspirado en Represive Extraction Creo que está muy desbalanceado Para los defensores Gente, o sea Los defensores tienen el 80% De posibilidades de ganar Todo eso creo Que guapo Que guapo Que guay Que guay Que guapo, eh, gente Como mola, tío Juega mañana De 3 al 24 de agosto Bueno, pues hemos visto Para que el trailer Era bastante guay La verdad Lo que ocurre aquí Es como, bueno Como pasa muchas veces En los medios, ¿no? Que dicen que todo va bien Que no pasa absolutamente nada Cuando de repente Todo está Desolado, ¿no? Porque el tema Está todo hecho Hecho mierda Dice para qué Dice No para preocuparse Que está todo correctamente ¿Ves? Dicen que hay nada De que preocuparse Porque al principio En su momento dijeron Que esto era una fuga De gas Que todo está controlado No preocuparse Pero de repente ¡Pum! ¡Uh, mamá! ¿Qué es lo que ha pasado? Mi gente Mañana lo veremos igualmente ¿Vale? Mañana día 3 Estaremos en directo Y bueno Pues a ver Qué podemos hacer mañana Desde ya os digo Que he podido ver Un gameplay completo Del evento como tal ¿Vale? Porque sí Me lo paso de hecho En sucriptor Como ya sabéis Y la verdad es que Tiene muy buena pinta La verdad Eso sí Creo que está muy desbalanceado Como ya he dicho Para los defensores Es decir Los defensores tienen 650 vidas Para cargarte a uno de ellos Tiene que gastar Literalmente un cargador Entero sin fallar balas Es una locura La verdad Y las escopetas Creo que no valen Absolutamente nada Pero tal cual Así que bueno Mi gente Un placer Pues eso Dame un buen likecito La verdad Porque estoy aquí Más pocho que nada Pero bueno Hoy en principio Me curaré Y todas esas vainas No me he tomado Ningún par de tamón Ni nada En principio Lo recomiendan Pero bueno No me quiero tomar nada La verdad Creo que el cuerpo Saga fuerte a tope Y de momento Puedo controlar Pues este cansancio Estos dolores Y tal ¿Vale? No sé Soy así La verdad No soy estas personas Que se toman ahí 10 pastillas En el momento que empieza Uy Creo que me va a doler algo No La verdad que no Mi gente Un placer Y nada Mañana nos vemos En el evento Containment De hecho Del 3 al 24 de agosto Casi un mes de evento Gente Wow Locurita Y nada Un placer Nos vemos mañana Con más y mejor Adiós Y retiro de 4000 likes Ya sabéis Adiós 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 Adiós